I'm gonna try it up 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 Muy buenas chavales, aquí el RX7 comentando Y bueno, hoy os traigo un pequeño video Que como veréis en el título Es como copiar emblemas En el Black Ops 2 Y también que nos copien Eso también es muy importante Que es una manera bastante sencilla Y tiene dos métodos de hacer Bueno, primero os voy a enseñar A como copiar emblemas Os lo podéis copiar de amigos Compañeros de liga, facebook Clan de élite, jugadores recientes O de Xbox Live Party Y bueno Lo que tenéis que hacer es Por ejemplo, este que es bastante sencillo Bajáis hasta canal de jugador Una vez que estéis en canal de jugador Antes de que se cargue todo Que ahora lo veréis Que nos pone Captura de pantalla, emblemas, todo eso Ahí lo veis, emblemas, partida personalizada Bueno, pues antes de que carguen O sea, bajéis rápidamente a los emblemas Lo que hacéis es Darle tres veces a la B Dos a la A Una a la B Y otra a la A Eso a toda velocidad Y veréis que Que podéis O sea, que os aparecerá Como dos opciones De darle a la X Y ya podréis copiar Cualquiera de los diez emblemas Que ha hecho ese jugador Y bueno Lo que Ahora lo voy a hacer Un poco en rápido Os lo dejaré en la descripción Como lo tenéis que hacer Pausado Ah, pausado Pero Esto lo tenéis que hacer rápido A ver Ahí no me ha salido Vamos a intentarlo de nuevo A ver Un poco me ha salido Esto es Cuestión de práctica Os va a costar bastante Si es la primera vez Que lo hacéis Que también hay gente Que ya sabrá hacerlo Pero bueno Yo os lo explico Y bueno Ahí Me ha salido Veréis ahí No sé si lo veréis Abajo Abajo de todo Pone Varias opciones Que aparecen así Como muy claritas Pero Se nota que Bueno Aquí podemos ver Los cuatro emblemas Que tiene Este de De Taz De El monstruo de Tasmania Esto No sé cuál De qué son Pero bueno Y bueno Aquí otro que ha hecho Bueno Por ejemplo Vamos a copiar Este mismo O este Le damos aquí Y muy importante Esto Si tenéis Antes de Guardar el emblema Que lo podéis hacer Directamente Pero Antes de guardar El emblema Os recomiendo Que Miréis Si hay algún Elemento Que no Tengáis Vosotros Si por ejemplo No tenéis Esta Esta mira De Conseguida Pues La sustituís Por algo O Si no Os va a aparecer El emblema Puesto Pero No lo podréis Editar Luego Así que Bueno Como ese Ya lo tengo Vamos a Guardarlo Y Ahora Esperamos A que se cargue Que no Tarda mucho Bueno Tarda lo suyo Pero A ver Si se da Un poco Más de prisa Vale Creo que Se ha Se ha quedado Pillado Bueno Os voy a ponerlo De nuevo Aunque Vosotros Si Si seguís Todos esos Pasos Que también Os lo dejaré En la descripción Pues Os saldrá Perfectamente Intentarlo Varias veces Hasta que os salga Porque A mi La verdad Es que no me salió A la primera Tuve que intentarlo Varias veces Para copiar Un solo emblema Y bueno Ya que os he enseñado A copiar Los emblemas Ahora os voy a enseñar A que no Os los copien A ver Ahora esperamos A que se cargue Y os lo explico Paso a paso Bueno Ya que estamos aquí En la pantalla De multijugador Ponemos Barracones Ahora saldrá Bueno Pondremos Barracones Le damos A editor De emblemas Y Como dije Al principio Hay dos maneras De hacerlo Una es Teniendo El Comprado Los huecos Para Para las armas Para los emblemas Que creo que Cuesta dos euros Y bueno Como yo no lo tengo Pues habría que hacerlo De la otra manera Y puede que no funcione Bueno Lo que tenéis que hacer Es más o menos esto Ponéis Cualquier cosa Para Así como Vacilar De que no me vas a Copiar Y bueno Lo guardamos Y lo que hacéis es Le dais a Me he equivocado Le dais a la X Y le dais a crear una copia Tenéis que crear copias De este emblema Al menos Diez Si queréis hacer más Pero Como mínimo Tenéis que hacer diez Para que no Los copien Por ejemplo Yo tengo estos Que son bastante chulos Que los he creado yo Por cierto Excepto este Pero bueno Estos dos Los he creado yo Y bueno Teniendo los huecos Directamente Os va a dejar Tener catorce emblemas Que Vais a tener Para guardar Cuatro emblemas Y los otros diez Van a ser de No me vas a copiar Diez veces Una vez que Cuando Los emblemas Cuando llegan a diez Luego pone Una flechita De siguiente Y si lo Estás copiando No te va a dejar Acceder a esta zona Así que Si no puede Acceder a esa zona No te lo va a poder copiar Y si no te lo copia Pues no lo tiene Y bueno Y la otra forma Que es Menos efectiva Y es casi Improbable Que os salga Porque a mi Ni me sale Es Copiando Catorce emblemas Que os Va a dejar El hueco O sea Copiáis por ejemplo Este emblema Suponeros que Copiáis este emblema Y luego Lo que hacéis Es ponerle No me vas a copiar Así hasta que Tengáis diez Pero Hay veces que Se buguea Y te borra Anteriores emblemas Así que Yo lo que recomendaría Es que Os compréis Los huecos Para las armas Que tampoco Es Mucho Y Bueno Aquí me despido Dar like Suscribiros Y bueno Si queréis más Más vídeos Sobre Far Cry 3 O De Los Cuatro Colosos Espero que Os estén gustando Esa serie Pues Ya Ya La subiré Y bueno Espero que Os haya servido Y bueno Hasta el próximo vídeo Adiós Lo que Gracias.